Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Los puntos sobre las IES, con Ana María Folleco Alzate. Hola, bienvenidos a los puntos sobre las IES. Hoy vamos a hablar con Carlos Zúñiga, reconocido peluquero, estilista de la ciudad de Tuluá, y vamos a hablar del lanzamiento del libro que está haciendo Mauricio Correa Mesa, Al final, La Luz. Tiene que ver con salir del clóset, tiene que ver con reconocer la vida sexual, tiene que ver con el bullying. ¿Por qué está acompañando usted a Mauricio esta noche en este lanzamiento? Bueno, sobre todo porque Mauricio es una persona que admiro mucho, conozco de sus capacidades y es un hombre muy brillante, y él me ha invitado y yo quería acompañarlo en el lanzamiento de su libro. Creo que es talento tulueño, hay que apoyar. Y también por la temática del libro, yo como miembro de la comunidad LGTBI me siento obligado también a apoyarlo. Salir del clóset, reconocerle a la familia, a los amigos, en algún momento que se es homosexual, ¿ha sido difícil en la vida personal? Claro, claro, porque imagínate, yo voy a cumplir 50 años, cuando estaba en el colegio, tal vez hace más de 35, 37 años, había mucho bullying, pero no se reconoce a la palabra como tal, no sabíamos que existía el matoneo, y simplemente lo único que hicimos fue ser valientes, mostrar lo que éramos en una sociedad completamente obtusa. Entonces yo pienso que mirando hacia atrás tuvimos mucho valor de realmente mostrarnos como éramos. Ahora los jóvenes de pronto no es que la situación sea más fácil, pero creo que después de tantos años de trabajo, de tantas personas que han hasta dejado la vida para pelear por sus derechos y por nuestros derechos, yo pienso que la gente se ha ido concientizando poco a poco y hemos ido logrando un espacio en la sociedad, que seamos reconocidos como miembros también y como personas, porque para eso es la inclusión, para que se reconozcan los derechos de todas las personas. Carlos Zúñiga también decidió contraer matrimonio, ¿se casó? Sí, me casé en enero de este año con un hombre maravilloso que la verdad nunca pensé que me iba a casar, incluso mi mamá me dijo que nunca pensó que me iba a ver casándome, pero pues hay cosas en la vida que llegan y se vienen en el momento que tienen que vivirse, es algo que yo lo considero un regalo de Dios. ¿El momento más difícil del bullying que usted vivió para reconocer y salir del clóset? Tuve muchos momentos muy particulares, yo recuerdo que en la calle gritaban cosas, en el colegio, tuve un episodio muy complicado porque yo estaba leyendo un libro en clase y mi profesor de matemática me rompió el libro y el libro era un libro que hablaba de la vida de un homosexual, imagínate un libro de la vida de un homosexual de 37 años atrás, él rompió el libro en el salón y cuando sonó el timbre de descanso, literal todo el salón fue y cogió de la cesta de la basura el libro y empezaron a leertar las páginas y a burlarse, entonces imagínate un episodio de esos para una persona que todavía no tiene una estructura en su personalidad, eso es duro. Al final la luz, ¿por qué salir del clóset? Porque finalmente tienes que amar lo que eres y tienes que ser como tú eres, no tienes que gustarle a nadie sino a ti mismo. Carlos Zúñiga, peluquero de la ciudad, hace parte de LGTBI, es casado, salir del clóset, una decisión que en algún momento todos debemos tomar, Los Puntos sobre las IES los ponen ustedes.